Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén súper bien Hoy día les traigo este maquillaje que me encantó, de hecho tenía muchas expectativas y estoy contenta porque me encantó el resultado Este es mi primer año haciendo maquillaje de Halloween y estoy demasiado motivada haciendo esto Bueno, no sé en realidad por qué he hecho un maquillaje relacionado con Batman Pero bueno, son como los que se me ocurrieron y me salieron y súper bien Así que les quiero explicar más o menos de qué se trata este, si es que no lo conocen Es el personaje de Harley Quinn, pero de la película nueva que está por salir el próximo año Suicide Squad, esta película es una película sobre puros villanos de Batman Esta es la versión de esta película, ya que es como la versión más nueva y aparte como que la más fácil que se me ocurrió que podría ser en realidad No es difícil hacer este maquillaje En la película este personaje está interpretado por la actriz Margot Robbie Y ella es la que usa este maquillaje, así que yo lo inspiré en ella Así que busquen fotito o algo así en realidad, les voy a dejar acá abajo algún link de alguna foto Y no es difícil de hacer, les voy a dejar el paso a paso ahora Y espero que no se alargue tanto el video ¡Gracias! 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 de dinero, yo lo que ocupé fueron pinturas para rostro que compré como este tipo, que también que obviamente se las mostré en el video, son solo pinturas de fantasía que venden en estas tiendas de El Cotillón y en otra, no me acuerdo si en otra más, pero son ese tipo de tiendas que típicos son estas pinturas de payaso, también pueden conseguir en la calle pero estas están certificadas, así que a otras no se las recomiendo mucho porque le pueden dar alergia o cualquier otro tipo de cosas, así que mejor, tampoco son tan caras entre lo más caro que puede ser, 3.000 yo creo entonces, como van por las cantidades, yo pude haber comprado más chicas pero no encontré pero están súper bien y como estos colores se usaron harto como para la fecha de los partidos de Chile, así que también de repente hay partes que están en oferta bueno, espero que les haya gustado mucho este maquillaje, si lo intentan, mándenme fotitos, todo a mis redes sociales y déjenme comentarios si es que les gusta si creen que este tipo de vídeos, porque yo feliz de recibir su feedback me estoy indagando en este tema de otro tipo de maquillaje, porque en realidad a mí me encanta esto, pero no soy experta, pero yo creo que está funcionando si les gustó el vídeo, denle like, deditos arriba si es primera vez que ven uno de mis vídeos suscríbanse, siempre estoy haciendo vídeos, y recuerden que estamos también con la serie de Stay Healthy eso no lo he dejado de lado, también vienen más vídeos así que nos vemos pronto en otro vídeo ¡Chao!